Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Lanza Kuduro, no te canse ahora Que los ojos empiezan por la cabeza Lanza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Toca el diente del sol que se te metió y no te llega aquí a esta nena ¿Quién puede parar esto que al bailar recorra tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y ese fuego que duro No te canse ahora Que los ojos empiezan por la cabeza Y ese fuego que duro Lanza Kuduro Ja, ya la locura, la media vuelta Cintura sixty, ya la locura, la Voy a la vez Ven pa' lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te cante ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te cante ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Que una locura Morena, ven a mi lado Que va a ficar perado Que no vengo a ser futuro La mano arriba Que una locura Morena, ven a mi lado Que va a ficar perado Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy E para quebrar, futuro Vamos danza, futuro Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Seja amore No lo verás Ven pa' lanzar, futuro Hoy, hoy, hoy La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te cante ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te cante ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza, futuro Nuzununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun